¿Cuál es el escenario que tenemos? Un jaque a la economía por parte de Israel. Decís, hombre, pero si Estados Unidos no toma cartas en el asunto, no va a pasar nada. Cuidado con hacer estas lecturas. Aunque Estados Unidos se mantuviera al margen, si Israel toma la decisión de atacar una refinería de petróleo de Irán, de hacer una actividad o una operación más quirúrgica o más fuerte, ya distorsiona el mercado de materias primas y parte del comercio mundial. Y si la intervención de Israel fuera acompañada por una intervención de Estados Unidos, ya no os cuento el jaleo global que se monta. De nuevo, es un jaque a la economía que no se refleja en el SP500, pero que el mercado de bonos, aunque a esto no le haga caso, le hace caso a otros factores. Como se nos vaya otra vez al 5% el bono, esto es un jaque que a ver cómo resolvemos. Porque recordemos que los bonos al 5% en marzo del año pasado generaron una tensión sobre el sistema y el mercado bancario estadounidense. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Arrancamos este programa de las claves, una semana muy marcada por el contexto geopolítico, mucha intensidad e interesante lo que tenemos por delante después del fin de semana frenético que hay. Me decían ahora por el chat, el halving de Bitcoin, efectivamente el proceso de halving, que hicimos un vídeo en YouTube que lo podéis ver también a los que estáis aquí en diferido con un debate fantástico de expertos en el mundo cripto, ya comentamos todo esto, pero también puede haber movimientos. Lo que pasa es que el halving genera movimientos a largo plazo, pero al margen del halving, el contexto, el foco inicial está en la crisis entre Israel e Irán y en este caso con el ataque que se produjo este fin de semana con drones por parte de Irán hacia Israel. ¿Qué ha ocurrido? Y por poner en contexto a todo el mundo, ¿cuál es el puzzle político y los próximos movimientos que se pueden producir y dónde poner la lupa en los mercados? En primer lugar, Irán ataca a Israel en una ofensiva con drones en estos últimos días. El sábado por la noche se produce todo este ataque. Y la Calsa Blanca inicialmente lanzó un comunicado posicionándose a favor de Israel, genera mucha incertidumbre sobre si Estados Unidos iba a intervenir o no. E incluso la CNN hablaba de que Joe Biden iba a comparecer desde el despacho Oval o que iba a hacer una comparecencia pública para mostrar su repulsa a este ataque que se produjo en la noche del sábado, aquí en el continente, bueno, es continente asiático, pero más en el continente de esta parte del mundo, para los que lo veis desde Latinoamérica. Entonces, inicialmente Bitcoin se mete un desplome de más de un 7%, llega a caer incluso intradía más de un 10% sobre los niveles previos a producirse el ataque. Era la única referencia abierta en los mercados y el contexto invitaba a pensar en un lunes negro que finalmente no se ha producido. Y vamos a contar por qué no se ha producido. Yo decía que pintaba sangre sobre este contexto. Lo que ocurre es que finalmente hubo llamadas entre Netanyahu y Joe Biden para calmar ciertas aguas y decir no tomes represalias inmediatas porque podemos tener un problema. ¿Qué ocurrió? Por un lado, Reino Unido, Francia, Estados Unidos e Israel tumbaron absolutamente todos los misiles balísticos de los drones y del lanzamiento de drones y del despegue de drones que realizó Irán. Por tanto, fue un movimiento contenido controlado, pero sin precedentes en la región. Bien, contexto en el que vemos el ataque y cojo este tuit de Nacho Montes de Oca que siempre puntualiza y explica muy bien el contexto geopolítico y militar y observad la cantidad de arsenal que empleó Irán en el ataque. Él además se cuestionaba, decía, hombre, para ser material obsoleto y que no quería dañar fueron una cantidad de misiles interceptados realmente cuantiosa, ¿no? 103 misiles balísticos, 36 misiles de crucero, 185 ataques de municiones, ¿no? Todo esto fue interceptado. Es una carga de 80.000 kilogramos de explosivos. Para ser un ataque ridículo, 80.000 kilogramos no es poco, ¿no? Lo que pasa es que puso a prueba las defensas de los países aliados. Y el poner a prueba las defensas de los países aliados, si algo cae, cuidado. Si alguna defensa hubiera fallado, no estábamos hablando del contexto. ¿Qué ocurre? Que ha funcionado a las mil maravillas a la perfección. Israel y además generales de Israel que han comparecido ante los medios y Netanyahu también, ya parece que, digamos, el gobierno israelí tiene luz verde del consejo para tomar cartas en el asunto. ¿Qué ocurre? Que, ya hemos lo decía, posteriormente, lo que ocurre, lo que sucede... A ver, dame un segundito, que es que esto lo he ocultado ahora. Lo que ocurre con respecto al contexto actual y hacia dónde se ha movido la foto es lo que os decía aquí en mi cuenta de Twitter, ¿no? Que había mucha rumorología inicial en el plano geopolítico que no ha aclarado nada. Que no ha aclarado nada y que puede que pase de todo en los mercados a las próximas horas que, finalmente, lo que ha pasado es más suavidad. En el mercado de renta variable, ojo. Por cierto, Francisco Agarre, muchas gracias por verme desde Argentina. Un abrazo a todos los argentinos e invito a que sigáis el canal. A todos los nuevos que estéis por aquí, que sigáis el canal. Lo que decía Wall Street Journal es que Israel podría responder al ataque en las próximas 24 y 48 horas. Por lo pronto, no parece esto. Estados Unidos dijo que no iba a participar activamente en una ofensiva de este tipo y que, evidentemente, el contexto cambiaba. De hecho, muchas informaciones señalaban que Israel no estaba tomando la decisión de dar una respuesta inminente. De hecho, el mundo se hacía eco de esta información y, por eso, los mercados en Israel terminan al alza y, por eso, los futuros, cuando arranca el domingo, arrancan al alza, el oro inicialmente subiendo, el petróleo cayendo y, bueno, calmándose las aguas. Este es el contexto. El contexto global es ese. Israel toma la decisión de aparcar las represalias después de la llamada telefónica de Joe Biden. Ahora bien, ¿cuál es el contexto que ahora mismo el escenario que tenemos? El escenario que tenemos es un jaque a la economía por parte de Israel. ¿A qué me refiero con todo esto? A que está en las manos de Israel decidir el rumbo que puede tomar la economía global. Y decís, hombre, pero si Estados Unidos no toma cartas en el asunto, no va a pasar nada. Cuidado con hacer estas lecturas. Cuidado con hacer estas lecturas. Aunque Estados Unidos se mantuviera al margen, si Israel toma la decisión de atacar una refinería de petróleo de Irán, de hacer una actividad o una operación más quirúrgica o más fuerte, da igual. La intervención puramente de Israel ya distorsiona el mercado de materias primas y parte del comercio mundial, repercutiendo negativamente sobre el petróleo. Repercusión negativa sobre el petróleo, que ahora vemos al barril de crudo Brent en los 88 dólares y en proceso de tranquilidad. Un nuevo repunte del petróleo por encima de los 90 y escalando hasta los 100 dólares, si el contexto de Oriente Medio sigue tensionado, es más inflación para Europa, más inflación para Estados Unidos, más tipos más altos por más tiempo y más posibilidades de que el aterrizaje sea más brusco de lo que ahora mismo nos están diciendo las instituciones. Y si la intervención de Israel fuera acompañada por una intervención de Estados Unidos, ya no os cuento el jaleo global que se monta. Ya no os cuento el Belén que se nos monta. Entonces, de nuevo es un jaque a la economía que no se refleja en el SP500, pero que el mercado de bonos, aunque a esto no le haga caso, le hace caso a otros factores, que también siguen generando tensión. Y la pregunta es, precisamente con esto y con las correcciones que ya hemos visto en bolsa, igual pensando en un foco más de largo plazo o de final de año, ¿puede haber oportunidades de inversión? Porque estamos poniendo el contexto negativo y es cierto que puede haber riesgos al alza del petróleo, que puede haber más inflación, que puede generarse una serie de contexto más complejo, pero cuidado que a lo mejor hay posibilidad de pescar en río revuelto y oportunidades de inversión y seguir la tendencia alcista de los mercados que sigue siendo muy potente. Cuidado con las lecturas ultra-mega-catastrofistas que ya hemos demostrado con la guerra de Ucrania incluso que se generan oportunidades. Mi posicionamiento es ese. Mi posicionamiento es ese. De hecho, con una mayor inflación que estamos asumiendo y que ya sabemos que el contexto, y ahora os lo voy a explicar con las siguientes claves, nos invitan a pensar en una inflación mucho más fuerte de lo que dicen Jerome Powell, Christine Lagarde y el susuncorda y todo Dios, ¿no? Pero vamos a tener una inflación mucho más alta. Anómalamente por encima del 3% y llegando hasta el 4% si nada raro pasa en el camino o si no lo terminan por controlar. De aquí al verano, si vamos a este contexto, vamos a inflaciones más altas de lo que se nos dice, del 4 al 5%. Y con ese contexto, inflaciones más altas del 4 al 5%, mucha gente este fin de semana decía pero Héctor, ¿y qué hacemos? Pues yo ya sabéis lo que hago. Yo ya sabéis lo que hago. Uno, remunerar el ahorro lo máximo posible o bien acorde con el nivel de inflación o si puede ser más. En este caso, yo lo hago con Trade Republic que remunera lo que no invierto al 4% anual y luego mover, seguir haciendo cartera de acciones. Ahora, la parte de renta fija está yendo muy mal en la cartera, ya lo veis aquí, un 4% abajo. Ya os dije que esta estrategia era muy negativa y ahora os digo porque esto está yendo tan sumamente mal. China que está yendo muy bien, pero luego mi peso en oro, mi apuesta por ETFs de oro, mi apuesta por otra serie de otra serie de activos, SP500 que quizá pueda estar para recargar la posición y con ETFs ultra económicos, como es el caso de Trade Republic y lo que no invierte es al 4%. Entonces, para mí es la mejor plataforma para invertir y esto es una opinión personal y no una recomendación de inversión porque además te permite hacer planes de ahorro. Yo ahora ya sabéis que voy a ser padre y que no tengo que pensar ya solo en mi ahorro personal sino en el ahorro de quien venga y en la inversión de quien venga porque ya vemos que las pensiones no nos van a dar. A mí desde luego no y me preocupa la de mi futuro hija o hijo. Entonces, abrir un plan de ahorro pensando en mi hijo y hacerle la donación a futuro cuando cumpla 18 años me parece sinceramente una buena opción. Entonces, a partir de los próximos meses veréis que haré aportaciones incluso más grandes pensando en el futuro de mi bebé que ya está en camino y que va a llegar en octubre o noviembre. Entonces, vais a ver estrategias y además en modo, a grosso modo, mías propias, potenciales estrategias y veréis también aportaciones recurrentes a MSC World y a otra serie de ETFs pensando en el futuro de mi descendiente sea chico o sea chica. Entonces, a la hora de trazar esos planes de ahorro y con las bajas comisiones me parece muy interesante y para mí, y si tienes hijos, pues con esa estrategia. Hay mucha gente seguramente aquí o por diferido me diréis, bueno, claro, es que fiscalmente y tal. Bueno, fiscalmente cuidado, porque quien hace planes de ahorro con una plataforma que está a su nombre, al nombre de tu hijo o tu hija, cuidado que el dinero que le das para invertir se entiende como una paga y una paga tributa. O sea, al final, hagas donación a futuro o no, la tributación está ahí. Otra cosa es que vayas por fuera de la ley, pero la tributación está ahí. Lo que difiere y por lo que yo decido que las inversiones estén a mi nombre es porque yo quiero ese control hasta que mi hijo o hija tenga 18 años y cuando tenga 18 años ya veremos a su nombre y ya está. Y pensando sobre todo en ese esquema de jubilación, ya me dedicaría yo en educarle bien financieramente o tratar de hacerlo, pero yo prefiero que esté a mi nombre y que no, oye, me voy de casa con 15 años y ahí tengo todo mi dinero, ¿no? No, 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 no. Muchas cosas no hay que tener en cuenta. Entonces yo lo pondré a mi nombre, pero es mi decisión. Yo creo que, no sé, cada uno es una cosa muy personal, pero yo decido esto y con TradeRepublic lo podéis hacer, ¿vale? Así que eso, tenéis el link a la plataforma, os lo ha pasado Chris por el chat y si lo veis desde YouTube, que os va a interesar mucho, descargaros la plataforma con el enlace que dejamos en el comentario fijado y en la descripción del vídeo, que es mi enlace personalizado, así que os agradezco si pincháis a través de ahí, vais haciendo partucciones, vais viendo cómo funciona la plataforma y merece la pena poquito a poco ver esta dinámica de ahorro tal y como está ahora mismo, que es una auténtica locura, el mercado de pensiones, el sistema de pensiones público. Vamos a seguir, por cierto, preguntas que, como hace Chabazo por el chat, os contesta Chris en cuanto pueda, ¿vale? A estas preguntas, pero vamos a movernos a la segunda clave y por cierto, Chabazo, muchas gracias por preguntar, por no insistirme mucho porque quiero evolucionar hacia la siguiente clave. Segunda clave, segunda clave, perdonad, no, añado algo más de la primera clave que es en relación al tema del petróleo y cómo, simplemente un apunte más, si nos vamos a un petróleo que cotice por encima de los 100 dólares y si se incrementan las tensiones en Oriente Medio, entonces sí, hay posibilidades de que ocurra lo que vimos en el proceso inflacionario de los años 70, es decir, una segunda ola de inflación tal y como comentaba por aquí mi amigo José Luis Cárpatos, en el que ahora mismo estamos en un proceso de consolidación de la inflación y quizá podamos ir a ese camino ascendente con mucha fuerza. Todavía esto se tiene que descartar, ¿no? Todavía esto se tiene que descartar, pero está ese esquema. Y ahora sí, segunda clave, mis queridos amigos y amigas, que es el dato de ventas minoristas de Estados Unidos que fijaos si es tan sumamente importante que es clave. Y esto también es otro hack a la economía. ¿Por qué diréis? Porque el dato mensual ha sido muy fuerte, 0,7%, 0,4% previsto y 0,9% anterior. Y diréis, ok, y si ha sido mejor de lo esperado y es muy fuerte, ¿por qué es un hack a la economía, Héctor? O sea, ¿por qué? Es un dato muy bueno. Es un dato que lo que garantiza es una solidez de la economía en el corto plazo y la va a ver. De hecho, está sólida la economía en el corto plazo, pero por otro lado, esto son más presiones sobre la inflación. El dato de ventas minoristas es de Estados Unidos. Observad aquí la fortaleza del último dato. ¿Dónde ha habido repuntes de las ventas minoristas en Estados Unidos según este tuit que nos ha publicado nuestro querido amigo Carl Quintanilla de la CNBC? Observamos que las ventas de vehículos han favorecido positivamente en el mes de... perdonad. Las ventas de vehículos han favorecido positivamente en el mes de marzo. Ahí lo tenéis. ¿Qué más? Los materiales de construcción, merchandising en general, tiendas de comidas, gasolina, restaurantes, tiendas de medicamentos, es decir, farmacias, comercio electrónico. 2,7% del comercio electrónico ha subido. 2,7% del comercio electrónico ha subido. La economía norteamericana se está calentando y ya dijimos hay dos caminos por el que se puede transitar en la economía. Uno, el de la recesión que depure los excesos. Dos, el de elegir crecimiento económico a costa de un nuevo repunte de la inflación. ¿Qué nos indica? ¿Qué nos está señalando el dato de ventas minoristas? Posibilidad importante de que la inflación se vaya por encima del 4% y hasta el 5% si vamos con este ritmo al que estamos evolucionando. Crecimiento económico mayor a costa del empobrecimiento general de la ciudadanía de Estados Unidos y que esto también pueda repercutir a nivel global. Este es el contexto que hemos elegido. Pero es que vamos más vamos más allá con el tema de la inflación. Porque Joe Biden lo que nos ha dicho en la última comprecencia es que la Reserva Federal bajará tipos de interés este año. No sé lo que hará pero va a bajar tipos. Después del dato del PPI del jueves como con más entereza bajará tipos de interés y tal y no sé qué. Bueno ¿vosotros pensáis de verdad que si la inflación sube al 4% al 4,5% no sé más del 4% pongamos ¿la Reserva Federal va a bajar tipos de interés? ¿Qué va a hacer con su discurso anterior? Si Jerome Powell nos viene diciendo de manera constante que la inflación es lo que hay que controlar que cuidado que los 80% que no sé qué que ya han aprendido del pasado si lanza Jerome Powell un mensaje al mercado de voy a aliviar las cosas y bajo 25 puntos básicos los tipos de interés y la inflación está en el 4 y pico por ciento el riesgo de que repunte de una manera más vertiginosa es descomunal es descomunal y esto es una cuestión de cálculo matemático y de fijarse en hechos pasados hablo de posibilidades no de certezas siempre hablamos de certezas y no de posibilidades pero las posibilidades son mucho mayores entonces yo creo que estamos lanzando las campanas demasiado al vuelo y que este dato lo que indica es que hay un riesgo de sobrecalentamiento muy importante de la economía de Estados Unidos y esta película ya la he visto más veces y el ciclo se está alargando muchísimo y tiene pinta de que le queda de alargarse a menos que algo pase por el camino que lo corte de cuajo pero la pinta es esa ¿no? ¿y por qué digo que es otro hack a la economía esto? pues efectivamente por eso porque tipos más altos por más tiempo deterioran la demanda finalmente y al final se produce un aterrizaje más severo del que se está estimando ¿no? para cortar la inflación y si no tenemos una inflación volviendo a niveles que no queremos ver no hay otros caminos es que la senda del medio que se han inventado desde los bancos centrales yo no sé de dónde la han sacado es que hacer la cuadratura entre inflación y no recesión o desinflación y no recesión es que es muy difícil si es que esto es cierto que es muy difícil que tiene un papel muy importante los bancos centrales y muy complicado lo que pasa es que no se puede cantar victoria y Powell cantó victoria a principios de año y eso es lo que yo critico como otras cosas las podemos aplaudir y como otras cosas podemos ser más neutros pero eso es lo que es criticable ¿no? en fin dentro de esta segunda clave además del dato de ventas minoristas que me ha parecido extremadamente llamativo tenemos más cuestiones que atender ¿no? esta semana también se publican los datos de inflación precisamente de la zona euro que tenemos que vigilar por cierto Motopuig muchas gracias por pasarte y saludar aquí en directo ¿vale? muchísimas gracias por estar por aquí el IPC como veis aquí se publica el próximo miércoles el IPC de la zona euro también tenemos datos inmobiliarios de Estados Unidos a los que echaron vistazo producción industrial mañana martes comparecencias de varios miembros de los bancos centrales en especial mucha atención a las declaraciones de los miembros de la Reserva Federal ojo a lo que nos vayan a decir los miembros de la Reserva Federal ¿no? con respecto a con respecto a la evolución de la inflación los tipos de interés etcétera ¿no? luego voy a centrarme más en tema de los tipos de interés pero cuidado ¿no? con el tema cuidado con el tema de lo que puedan decir porque ya vimos como Cascari generó una volatilidad realmente tremenda en los mercados en semanas atrás ¿puede volver a pasar lo mismo? puede volver a pasar lo mismo por cierto Francisco Agarre y Guilles y William muchas gracias por seguir el canal aquí en directo aprovechando que me decís esto y que me seguís en directo a los que lo veis también desde Youtube os mando un abrazo sois geniales y si lo veis por primera vez esto y os gusta pues dadle a seguir suscribíos como siempre dejad vuestro comentario me interesa mucho saber vuestro comentario que opináis de la primera clave que hemos dicho de Israel e Irán estas posibilidades lo que estamos diciendo de la inflación y el dato de ventas minoristas dejad de vuestra opinión que desde el respeto siempre las agradezco muchísimo y vuestro like también lo agradezco muchísimo cuando me lo dejáis bueno tenemos el índice Redbook de ventas minoristas permisos de construcción también mañana inicios de viviendas bueno este va a ser el foco aunque el dato más importante de la semana desde luego es el de ventas minoristas de hoy y pues la macro lo va a marcar todo fijaos si es importante el dato de ventas minoristas de hoy que lo voy a ligar con la tercera clave que es cuidado alerta al mercado de bonos si os vais dando cuenta la parte del jaque de la economía que puede generar Israel la pueden generar otros aspectos por sobrecalentamiento y deterioro a futuro y es lo que refleja el mercado de bonos que sigue centrándose en la inflación clave número 3 mercado de bonos la rentabilidad del bono a 10 años de Estados Unidos ha vuelto a subir por encima del 4,6% y el mercado que descuenta con esa evolución del bono pues más inflación después del dato de ventas minoristas y lo están diciendo muchos analistas de Estados Unidos en Wall Street se está viendo el dato de ventas minoristas como crecimiento a corto plazo de la economía que bien va a haber crecimiento pero cuidado que la inflación se nos calienta cuidado que la inflación otra vez se pone al rojo vivo como esto no lo controlemos observad el gráfico del bono a 10 años de Estados Unidos y como ya está en el 4,6% jaque como se nos vaya otra vez al 5% el bono esto es un jaque que a ver como resolvemos porque recordemos que los bonos al 5% en marzo del año pasado generaron una tensión sobre el sistema y el mercado bancario estadounidense otra vez al 5% otra vez la pesadilla este es el contexto que tenemos y que observamos del bono al 5% que podemos pensar y mirad aquí como dice Lisa Abramovich justamente lo que os estoy diciendo después de las cifras de ventas minoristas de hoy mejores de lo esperado los operadores no se han descontado un recorte completo de los tipos de interés hasta noviembre ya noviembre el recorte de tipos de interés después del dato de ventas minoristas ¿veis lo ligado que está todo con la inflación y como se está generando un toquecito a la economía a futuro? ¿salvamos los muebles ahora para pasarlo para más adelante y generar algo peor? si es que es lo que siempre os digo mirad lo que dice Mohamed Elerian experto en el mercado de bonos como ilustran los gráficos de Bloomberg a continuación el repunte de las rentabilidades de los bonos de hoy va más allá del alivio por cómo se desarrolló la escalada de las tensiones entre Israel e Irán este fin de semana los sólidos datos de ventas minoristas están impulsando la reorientación del foco del mercado alejándolo de la geopolítica y volviendo a la macroeconomía y a los beneficios esto también se puede ver en el índice dólar claro mirad los bonos mirad los bonos mirad el índice dólar pero vamos a ver esto que nos está indicando esto es problemitas a futuro como la cosa no cambie y el camino elegido es el de la inflación insisto estoy redundando mucho en el mismo concepto pero esa es la realidad pero es que claro encima las previsiones y lo estamos viendo mes a mes es que se repaguen los intereses a futuro a costa de emisiones de más deuda y estos deuda sobre deuda sobre deuda sobre deuda sobre deuda sobre deuda y sobre deuda venga deuda venga vamos a tirar todo con deuda pero hasta el punto y como dice Michel Auret que también siempre publica gráficos interesantes en redes la emisión actual del tesoro superó el nivel observado únicamente en la época más profunda del COVID en caso de pleno empleo dice imaginemos lo que sucederá durante la próxima recesión ¿cuánta deuda van a emitir para salir de la recesión en el momento en el que llegue porque tarde o temprano llega es que no les va a quedar papel que emitir no les va a quedar bono que emitir va a ser una auténtica locura entonces la posibilidad de que el dólar siga erosión a futuro cuando venga un momento de contracción de la economía pues es tremendo aunque tenga muchas reservas aunque sea la divisa dominante en el mundo la divisa reserva mundial está claro que tiene mejor proyección en ese sentido pero claro el ciudadano estadounidense va a sufrir lo indecible manuscrate y muy buenas tardes no te preocupes que llegas bien este es el camino gente los bonos nos están indicando que y las emisiones que lo que quieren hacer es zombificar la economía que sea un muerto viviente lo que pasa es que un bono al 5% como hemos comentado anteriormente y hay posibilidades de que lleguemos a esos niveles pues es es complicado ¿no? observad por el plano técnico esto que vemos aquí ¿vale? este suelo que vemos aquí esto es el 5% de rentabilidad del bono estamos por técnico incluso a nada creo que el bono va a llegar al 5% con el contexto hombre se están dando las condiciones precisas para que volvamos a tener el bono a 10 años en el 5% a no ser que el esquema cambie por completo y que de repente el precio del petróleo caiga a 60 dólares y entonces se acabó ya el problema ¿no? si pasa esto sí cambia la historia ¿no? pero un 5% otra vez mete presión dice diga que le debo con respecto a esto dice ya sabemos que el mundo es muy malo pero a lo práctico si el bono llega al 5% es compra como lo fue la última vez anterior yo creo que el 5% es un nivel de contención importante pero veremos habrá que analizar el contexto cuando se dé ese 5% por si puede romper más al alza todavía la rentabilidad puede ser que rompa más al alza todavía la rentabilidad lo que pasa es que el 5% sobre la base es un nivel de contención fuerte mirad el soportazo que hay ahí ¿no? en el nivel del 5% es un nivel de contención fuerte pero claro puede ser que sea oportunidad de hecho creo que las caídas que hemos visto en estos días con este contexto y con esto con el gráfico anterior con el gráfico este que os he mostrado con este gráfico que os he mostrado en el que parece que la decisión y con elecciones en el horizonte es emitir cada vez más deuda más deuda más deuda la bolsa sube y cualquier corrección como es ahora es oportunidad de entrada para mí clarísimamente a no ser que de repente Israel ataque a Irán ya os digo si de repente Israel ataque a Irán Estados Unidos se mete se va el petróleo de madre y no sé qué la bolsa hace así pum y tenemos una caída intradía del 5% digo mientras la foto sea la que es ahora ¿vale? y hablamos siempre de escenarios posibles con la foto de ahora y el escenario de ahora en el que no sabemos cuándo atacamos cuándo no no sé qué la bolsa es oportunidad como hemos visto hasta ahora pero es más centrando en los bonos a 10 años de Estados Unidos y el contexto actual con el dato de ventas minoristas que es lo que marca el recorrido y es la clave absoluta de esta semana Apolo Research dice que no va a haber bajada de tipos de interés este año y dice el cambio anualizado de 3 meses en la inflación Supercore es superior al 8% y se está acelerando nos mantenemos en nuestra opinión de que la FED no recortará tipos en 2024 ¿os acordáis del disparate que dijimos aquí esto es un disparate y que ese comentario me llevó a decir que cómo osaba ponerme en contra de la Reserva Federal y no sé qué que yo sé más que nadie y tal yo no sé más que nadie lo que sí sé es que 6 recortes de tipos de interés 7 recortes de tipos de interés sin recesión económica es un disparate ¿y qué estamos viendo ahora? que es un disparate que no tenía sentido ningún sentido y ahora de repente todos dicen que no hay bajada de tipos de interés no todos no Apolo Research pero otros dicen que incluso una ya os dije que desde Wall Street me decían 3, 2 o una alguno decía que ninguna pero 3, 2 o una nunca me dijeron desde Estados Unidos viendo el contexto actual que iba a haber bajadas de tipos 4, 5 o yo que sé cuántas el consenso de mi consenso personal de los analistas que consulto me decían dos bajadas estamos más cerca de eso y yo creo que incluso puede que puede que falle la cosa no lo sé me dijeron dos vamos a ponerlo como que pueden ser dos que luego es verdad que me dicen una cosa y se cumple y no les hago caso vamos a poner que pueden ser dos lo que no podían ser eran seis y ya Apolo Research va en la teoría de que no bajan no es el único de los que son severos RBC Royal Bank of Canada dice que ya no bajará tres veces tipos de interés la FED como pensaba y que solo lo hará una vez y en diciembre dice hemos cambiado nuestra previsión de la FED de 75 puntos básicos de recortes este año solo un recorte de 25 puntos básicos en diciembre con el contexto de inflación y con el calentamiento que estamos viendo actual de la economía norteamericana que no que os olvidéis que os olvidéis de bajada de tipos de interés si la economía sigue fuerte porque es más inflación hay empleo no se deteriora y esto es vamos a estirarlo lo máximo posible con el proceso y el contexto electoral que tenemos ahora mismo es así es así es el camino que estamos viendo y el mercado de bonos nos va a seguir dando todas las pistas y como lleguemos otra vez al 5% por hacer la conclusión ya final de esta tercera clave vamos a ver cómo navegamos en las curvas cómo volanteamos en las curvas ahí lo veis el mercado de bonos ahí vemos el bono a 10 años nivel clave soporte este soporte en términos de precio y referencia a rentabilidad pero vemos que la dinámica es ir otra vez ahí la dinámica es ir otra vez ahí puede que no puede que se dé la vuelta antes que consolide pero de momento está apuntando en esa dirección bueno tercera clave os quiero hablar de un activo del que hablo mucho y que también además podéis mucha gente me pregunta que cómo puede tener exposición al oro porque de lo que os voy a hablar es del oro básicamente en esta clave cuarta clave el oro porque el oro también ha sido termómetro estos días bastante importante de hecho el viernes acordaos el subidón que mete por encima de los 2.400 dólares la onza como como telón de fondo yo estas semanas he dicho que me planteaba descargar mi cartera de oro que tengo una exposición de más de un 30% en mi cartera general al oro lo he compartido muchas veces es una locura no me hagáis ni pe caso no tengo ni idea o sea no me hagáis caso yo tengo esa amplísima posición en oro porque soy creyente de este activo en el ciclo actual pero no me tenéis que replicar lo que sí que bueno pues dije que 2.300 dólares la onza me planteaba recortar algo la posición llegó a los 2.400 dólares la onza y no he recortado nada de la posición ahora siguen 2.300 y no he recortado nada y no he recortado nada porque precisamente con el contexto geopolítico que estoy viendo todavía creo que puede tener recorrido para empezar yo a recortar pero mi caso no es lo mismo que a lo mejor alguien que tenga un 5 o un 10% de exposición a oro hay mucha gente que tiene el oro como cobertura o que tiene el oro en parte de su cartera y tiene una posición de un 10 un 5 como si fuera cash un 5 un 10 un 15 yo que sé pero yo claro teniendo una posición tan sumamente grande yo si recorto posición es para reducir la exposición al riesgo tan grande que he asumido hasta el momento y quedarme en vez de con un 30 bajarlo a un 20 o cosas así y el 10% pues a ver donde lo destinaríamos todavía es algo que no he hecho vale es algo que sí que me he planteado y sí que me planteo bastante pero todavía no lo he hecho lo que sí que os digo y como veis en este gráfico por técnico como el oro está ahora mismo en unas zonas de sobrecompra realmente espectaculares ¿no? fijaos en qué niveles de sobrecompra estamos esto quiere decir que probablemente pueda buscar apoyo hacia los 2.240 o 2.200 dólares la onza yo con ese con ese contexto correctivo tampoco voy a vender porque creo que el oro viendo lo que estamos viendo con la compra de los bancos centrales a niveles récord tensiones geopolíticas posibilidad de que a futuro si viene algo peor la Fed tenga que bajar tipos el oro eso es muy positivo es muy positivo el oro en ese en ese contexto aún así sí que voy a seguir planteándome sobre todo en torno a los 2.500 2.000 de 2.400 a 2.500 incluso en el contexto actual me voy a seguir planteando el podar ¿no? el reducir esa exposición al oro mirad por técnico ahora mismo el oro como está ahora mismo subiendo en tiempo real a los 2.351 dólares la onza ahí lo tenemos con una tendencia que es realmente espectacular alcista y que la verdad que vender en una rotura tan fuerte como esta de triple techo no tendría ningún sentido ¿no? en realidad deshacerme por ejemplo de toda la posición no tendría ningún sentido tiene sentido que a medida que vayamos alcanzando objetivos en el camino pues ir vendiendo 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 hasta reducir mi posición al 20% y en un futuro a un 15% y ya quedármelo como cobertura de inflación a largo plazo la realidad y tampoco es que quiera sacar pecho ni mucho menos ¿no? de hecho 2022 me fue horrible tuve unas rentabilidades negativas en general bastante importantes como yo creo que casi todo el mundo pero fue un año terrible ¿no? pero la realidad es que desde que tuve este posicionamiento tan estructural en oro esta parte de la cartera más de un 40% de rentabilidad incluso me puede dar más de un 50% de rentabilidad una parte súper mega estructural de mi cartera ¿estoy contento? estoy muy contento ¿creo que se puede generar más rentabilidad? creo que sí pero creo que en el contexto en el punto actual a medida que la tendencia vaya generando solidez y menos verticalidad habrá que ir reduciendo punto hay que capitalizar ganancias ¿no? es que yo creo que se entiende y creo que lo entenderéis todos ¿no? esto no quiere decir que sea contrario al oro sino que seguiré en el oro pero con menos intensidad de lo que estoy ahora porque ahora es que estoy es que estoy estoy vestido de oro no llevo un traje de oro pues no sé por qué ¿no? pero podría ir como Elvis ¿no? con tachuelas de oro ahora mismo y no es una recomendación de inversión ya lo sabéis pero a nivel de inversor particular voy muy de oro ¿no? y esto os lo cuento pues eso por eso por ese nivel tan fuerte de sobrecompra y porque recientemente esta semana ha habido un artículo que ha publicado Financial Times sobre el oro y el ciclo actual del oro y cómo puede tener potencial de cargar a largo plazo os lo voy a pasar directamente por el os lo paso por aquí por el chat para que le echéis un ojo y cómo hay incluso analistas como este caso de Philippe Giselles de BNP Paribas que habla de un contexto en el que puede alcanzar los 4.000 dólares la onza en un futuro no muy lejano dice esta analista de BNP Paribas me parece muy interesante dices this isn't just an interest rate thing es decir esto no tiene que ver con los tipos de intereses people are hedging against a new world es decir que es una protección de cara al contexto geopolítico que se está generando por eso yo nunca cerraré toda mi posición de oro hasta que el contexto global no cambie hasta que el entorno general no se mueva yo voy a tener siempre posición a oro otra cosa es que no tengo un 30 claro o más de un 30 como tengo ahora pero tendré que tener oro y 4.000 dólares la onza para que veáis ese es el el objetivo que se marca yo no sé si 4.000 yo no sé si 3.000 yo no sé si 6.000 como también dice por aquí Gustavo Martínez lo que sé es que oro yo voy a tener y que ahora mismo tengo mucho muchísimo y en algún punto no muy lejano voy a empezar a ir poco a poco reduciendo ya está esta estrategia que os quería contar hasta el momento no lo he hecho dije que lo iba a hacer a partir de los 2.300 dólares la onza debo ser transparente si alguno de vosotros lo ha hecho fantástico estáis capitalizando yo de momento estoy en pausa en ese sentido ya veremos cuando empiezo a descargar os lo diré en cualquier caso con respecto al oro bueno está la cuarta clave y vamos a la quinta y última clave de la semana a todos vosotros y es la bolsa es el contexto de la bolsa también si queréis luego comentamos un poquito de bitcoin pero fijaos SP500 como la tendencia tan vertical al alza pierde el momentum y la rompe ya os veníamos diciendo en semanas anteriores que se tenía que producir una cierta un cierto saneamiento del movimiento veremos si es cortito para luego repuntar esta semana y vamos a ver si luego vuelve otra vez a subir ya os digo que yo soy favorable a la bolsa a no ser que haya una tensión gigantesca soy favorable a la bolsa de cara al largo plazo este año la tendencia sigue siendo tremendamente alcista las emisiones de deuda son gigantescas y en un contexto en el que no se bajan tipos como consecuencia de que algo se ha quemado y que hay crecimiento económico pleno empleo emisión de deuda la gente va a meter pasta en la bolsa y los institucionales y retails pues van a apostar por posicionarse dentro de dentro de la bolsa entonces ya sabéis que yo en ese p500 mi posición táctica cerré la mitad de la posición en 5127 ahora mismo están 5100 y pico estoy cerca de tomar la decisión si viniera un sell off mayor que nos llevase a los 5000 cargaría de nuevo ese p500 pero de momento estoy esperándome a ver si podemos llegar a niveles como estos para buscar ahí cierto apoyo que podamos recargar de nuevo la posición la otra mitad de la posición todavía estoy dentro de ella y bueno pues seguimos seguimos ahí entonces si viene un si viene un horizonte que es mucho más negativo de cara a la renta variable porque Irán entonces sí se ve atacada por Israel y por fuerzas aliadas y se tensiona el precio del petróleo probablemente cerrase mi segunda posición en en ese p500 y esperaría y con ese cash pues a ver qué determinaciones tomo estoy también pensándome ahora entrar en VIX si hay moderación si el VIX llega a niveles de 12 de 13 estoy pensando en a nivel inversor individual tomar posiciones en ETFs de VIX ¿por qué? os podéis preguntar además lo compartí o me compartió esta estrategia también mi querido amigo Montoya del VIX que está por aquí en el chat y me parece interesante incluso como cobertura ¿por qué? observad el contexto del VIX si alejamos mucho el gráfico mirad si alejamos el gráfico del VIX en el tiempo lo que vemos y esto por favor no me hagáis ni caso son hipótesis que estamos barajando mirad el pico que hemos alcanzado con esto de 20 medios es un pico ridículo muy bajo si volvemos si volvemos a niveles de 14 o por ahí lo que os he dicho 14-13 es que los picos de volatilidad siempre están por encima de esos niveles post-covid ni os cuento y desde la guerra de Ucrania los niveles están sumamente altos en los picos del VIX hemos tenido picos altísimos fijaos en el COVID que se sale del mapa no digo que lleguemos a esos niveles pero guerra de Ucrania mirad que picos si alcanzamos y en el pasado son más altos que el nivel actual con lo cual como estrategia para coberturas de problemas a futuros ¿por qué no? ETFs del VIX también los ETFs del VIX también los tenéis en Trade Republic los podéis ver los que seáis usuarios pues os beneficiáis de que tienen las comisiones más bajas en ETFs y ETFs del VIX pues son muy interesantes os ha pasado Chris por el chat el enlace también lo tenéis en YouTube ya lo sabéis creo que merece bastante la pena echarle un ojo bastante interesante Jesús dices que para coberturas compras opciones put del SP cuando hay poca volatilidad también es muy interesante tradear con opciones ahí tradear con opciones put es interesante pero incluso además de como cobertura como potencial posición ¿eh? cubrir parte y tal bueno no te os digo un 30% como en el oro ¿no? pero como potencial posición oye ¿por qué no? si está muy barato el VIX y puede estarlo todavía más yo no he entrado todavía en el VIX lo que quiero decir es que si llega a niveles de 13-12 de nuevo sí que sí que abro posición en VIX ¿eh? y a esperar tranquilamente sin prisa ninguna a esperar sería una estrategia ciertamente algo más arriesgada ¿no? pero bueno también os quería contar dentro de esta quinta clave por qué hay más favor si nada lo tuerce en el camino en el mercado ¿no? en Wall Street en el SP500 esto que compartía por aquí Ryan Dietrich que ha venido muchas veces al canal y que comparte unos gráficos realmente interesantes es la estacionalidad de abril generalmente el mes de abril es mucho más suave en el primer tramo del mes hasta el día 15 y después del día 15 hay la subida ¿no? ahora estamos justo en 15 y dice si la estacionalidad ya funciona como históricamente tendremos un abril mucho más positivo del arranque que hemos visto entonces estacionalmente también los patrones estadísticos favorecerían al mes de abril la estadística está para romperse en muchos casos también os lo digo pero creo que es justo hablar de estacionalidad y hablar de que el contexto si de repente se calman las aguas pues la bolsa podría volver a tirar ¿no? a partir del punto actual luego también el foco en los resultados empresariales recordemos que los resultados empresariales que ya están en marcha pueden marcar mucho la tendencia y lo que decía Fundstrat que os lo compartí aquí en mi cuenta de Twitter que aprovecho para decir que me podéis seguir en Twitter en Discord que ahí tenéis el enlace también en que ahí tenéis el enlace en el chat y que os lo ha pasado el bot por aquí por el chat y también en YouTube lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción para hacer piña y cada vez hacer más grande la comunidad que os comparto información como esta en tiempo real y lo que decía Fundstrat es que de las 31 empresas que han informado hasta ahora el que son el 6% del conjunto del SP500 pongámoslo en contexto el 84% está batiendo las estimaciones y las que las superan esas estimaciones las que baten esas estimaciones lo hacen con un 10% de media o sea que están siendo resultados muy buenos hasta el momento y esto es favorable también para la bolsa por eso os digo que si no hay algo en el camino que se tuerce estamos en plena campaña de resultados estacionalidad positiva puede ser incluso todavía que siga la fiesta que siga la fiesta con esas emisiones de deuda pues la fiesta puede seguir entonces creo que es interesante también esto que compartía ayesa Tarik que dice que se espera que el crecimiento de los beneficios en el primer trimestre del 2024 por parte de las por parte de las cotizadas no de las siete magníficas excluyendo los siete magníficos espera que el crecimiento de los beneficios disminuya un 2,6% anual es decir que si excluimos los siete magníficos aquí sí que tendríamos unos resultados esperados más negativos si son un poco mejores de lo esperado pues entonces ya tienes el contexto para que el mundo diga bueno pero ya está positivo y todos subimos mirad de donde venimos y las expectativas de todas las cotizadas del S&P 500 incluyendo siete magníficos es un crecimiento del 3,2% esencialmente y además que hemos hablado de S&P 500 tenemos que hablar y muy rápidamente antes de terminar el programa tenemos que hablar de Bitcoin ¿por qué? porque ya tenemos el halving en el horizonte ¿no? hemos visto como Bitcoin parece después del sufrimiento de esta semana con todos estos ruidos que hemos tenido y bueno pues el rally tan fuerte vemos que está generando un soporte muy importante sobre los 60 o 61 mil dólares esta semana empieza el halving si no hay más ruido si se tranquiliza el espectro geoestratégico geopolítico que vamos a ver que ocurre pueden saltar chispas en cualquier momento como hemos dicho antes pero esto es un apoyo bastante bastante fuerte para que pueda romper yo he cargado por aquí ya lo sabéis ya os lo dije he vuelto a recargar ahí sustos los hubo cuando esto cayó tan fuertemente pero bueno pues el contexto si mejora la cosa quizá sea buen momento ahí para subir con el halving en fin queridos amigos hasta aquí las claves espero que os haya gustado que si lo veis esto desde Youtube que dejéis vuestro like si os ha gustado me ayuda bastante que os suscribáis al canal si queréis este análisis constante por parte de este servidor todos los lunes pues nada dejad vuestro comentario también de lo que os ha parecido oye muchas gracias por el análisis me ha gustado pues en esto estoy en desacuerdo todo siempre desde el respeto es bienvenido tanto para bien como para mal y bueno pues eso que recordaros que mañana estaremos por aquí con Albert Millán genial analista muy joven de Los Locos de Wall Street y que bueno lo podéis ver ahí en el canal de Los Locos vamos a tener un programa realmente fantástico en el día de mañana y para comentar toda la actualidad 6 de la tarde no os lo podéis perder aquí estaremos al pie del cañón con todos vosotros muchas gracias al Dandy muchas gracias a Jesús Pinazo muchas gracias a Cata muchas gracias a todos los que os habéis pasado esta semana va a ser muy interesante en términos de economía y no os lo podéis perder Beiro muchas gracias también a ti por todo un abrazo a todos cuidados cuidaos mucho y nos vemos mañana a las 6 de la tarde hora española un abrazo muy grande chao hasta mañana chao 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 chao